Y una sombra, y una sombra Y una sombra será Una sombra perdida en el fondo del mar Yo la quise besar, y la besa de un bar Ella dijo que sí, por favor de que estar Yo la vi conmigo, y una sombra no más Yo la vi llegar, y una sombra perdida me quiso llevar Una sombra perdida me quiso llevar Y una sombra la vida me quiso robar Y una sombra la vida me quiso robar Y me quiso tramar, y me quiso matar Y una sombra, y una sombra Y una sombra será Una sombra perdida en el fondo del mar Yo la quise besar, y la besa de un bar Ella dijo que sí, y una sombra perdida en el fondo del mar Yo la vi venir, y una sombra no más Y una sombra perdida en el fondo del mar Y una sombra no más Yo la vi llegar, y una sombra no más ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo la vi venir Y una sombra nomás Yo la vi llegar y ella dijo ¿qué tal?